Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Joseph Martínez que salió ya hace algunos días Este Joseph tiene buenas stats pero me sigue pareciendo bastante caro, vale 96.000 monedas, casi lo mismo que el Saint Maximin Tiene stats super brutales, 93 de ritmo, 85 de tiro, buen regate, tal vez le falta algo de físico pero pues tiene buena fuerza, 80 Pero me parece que esta liga es una nacionalidad dificilísima, ser de química, así que posiblemente todos lo usen de revulsivo y para un revulsivo de este precio me parece bastante caro La primera solución es la de plantilla de 84, vale 33.000 monedas esta solución, la más barata que encontré Y pues vamos a hacerla Comenzamos con el portero, vamos a poner conceptuales porque como les menciono yo no me voy a hacer este jugador, me parece hiper caro Para lo que es, en el portero ya tenemos a Sirigu Vamos a buscarlo, Sirigu vale 3.100 monedas por la media más que nada, porque si no yo no lo veo porque tenga ese precio Luego el lateral derecho de Anthony López Anthony López 6.000 monedas Pasamos al, este lo pueden comentar en la inclusión 5.000, lo he visto, solo que la compra ya ahorita está algo elevado supongo que porque bastantes han estado comprando Luego pasamos, o por la hora en la del mercado de ahorita que ya es donde el mercado está más muerto Rugani es el siguiente jugador, este vale 1.500 monedas Pasaremos al otro Este vendría siendo a Servi Este vale 2.700 Igual a Servi yo creo que lo pueden conseguir más barato También me parece que está este precio por la hora del mercado La lateral izquierda tenemos a Tadic Este jugador que vale 2.100 monedas Este existe a precio Pasamos al MC Javi Martínez Este Joseph Martínez Me gusta mucho los stats pero me parece que No sé, 2.600 monedas Javi Martínez Que debería de... Es que es muy difícil hacer la química Y me parece muy alto el precio Luis Alberto es el primer MC Pero si se fuera a otra liga Y seguiría teniendo así ese tipo de cartas Estaría brutal, porque me encanta ese jugador 3.500 Luis Alberto Luego tenemos a Fabián Aquí está el del Napoli Este Fabián, 1.700 monedas El extremo derecho Ponemos a Koke que no es necesariamente extremo derecho Es medio derecho Pero pues lo colocamos ahí 7.000 monedas Koke Dos jugadores más caros prácticamente El otro que tenemos de delantero es Borja Iglesias También podemos usar aquí a Diego Costa 1.700 monedas vale Borja Iglesias Lo colocamos a él porque es más barato que Diego Costa Pero si tiene a Diego Costa pues pueden utilizarlo a él Luego extremo izquierdo Jarzabal Este vale 1.400 monedas Y como vemos cuando se cumplen todos los requisitos No se ocupa cambios de posición y lealtad de ninguna plantilla De las dos plantillas Y pues vamos al siguiente Como les mencionaba pues Me parece que este jugador Va a seguir sacando sus cartas Porque es de los mejores de la De la MLS junto con Carlos Vela Carlos Vela que está a punto de romper el récord que tiene De ese hecho Joseph Martínez De máximo goleador de la historia De nuestra temporada en la MLS En esta plantilla comenzamos Esta plantilla vale 59.000 monedas Comenzamos la portería con el Pipa Higuaín El Pipita que le bajaron la media este año 85 Y vale 6.000 monedas Baratito la verdad el Pipa Comparado con los años Luego por la derecha Sergi Roberto Sergi Roberto Vamos a buscarlo Aquí está 2.100 monedas Sergi Roberto también parece barato Sobre todo porque es un lateral esquerdo Lateral derecho de Barcelona Luego tenemos a Costa Ahora sí de central De primer central 2.200 monedas Aquí pues como les mencioné también Aquí pueden poner a Borja Iglesias Únicamente los intercalé Para que se dieran cuenta Que pueden poner a cualquiera Cualquiera de los dos funciona perfectamente Obviamente Digo cuesta 400 monedas más caro Pero pues sí lo tienen Primer central El segundo central es Mane Hansik 2.300 monedas Y el lateral izquierdo Es Gaitan Este Gaitan 650 monedas Que este Gaitan está bien para hacer el método de puja de no raros Que yo les dije Funciona bastante bien la verdad Luego este MC Iniesta El fantasmita Andrés Iniesta Aquí lo tenemos Este Iniesta vale 1.900 monedas Luego tenemos Sergio Busquets 19.000 monedas Es el jugador más caro de toda la plantilla Este Busquets Ahí lo tenemos Lo mandamos a la plantilla Luego tenemos a Parejo Parejo Que Vale 9.900 monedas Lateral derecho Repetimos con Koke Aquí lo tenemos M85 este Koke 7.000 monedas Delantero En esta ocasión es Aspas Que Tiene Unas Tartas de tiro Muy buenas 6.600 monedas Aunque le falta algo de ritmo para mi Pero Está bien Oyarzabal Es el otro Extremo izquierdo Y 1400 monedas Cabal y Oyarzabal Prácticamente Con esto completamos El SBS gente Así que dejen su like Comenten Y suscríbanse Para ver si tienen más videos Gente No olviden seguirme en mi Twitter Y en mi Twitch Que está en la descripción Ahí subo cosas que les pueden interesar Y hago directo Así que hasta el próximo video Swirl Oh yeah Yes